Buenas tardes desde Radio Tapia para toda España y el mundo hispanohablante. Soy Juan Molina, investigador operativo. Suelo decirle al ministro de Sanidad y a sus asesores que las curvas estadísticas no tienen picos sino vértices. Los expertos deben utilizar las palabras adecuadas para ser comprendidos por todo el mundo. Y no llevará confusión al resto de los hispanohablantes que pensando lo que en su país quiere decir pico pueden malinterpretar la información que viene de España. Cuando una función ascendente llegue al punto más alto se dice que ha alcanzado un vértice pudiendo en lo sucesivo existir otros vértices. Si se inicia un periodo de ascendente no podemos bajar la guardia pues puede producirse otro periodo de ascendente y un nuevo vértice. Siempre debemos decir vértice, vértice, vértice pero nunca pico para no llevar error ni confusión ni malas interpretaciones al resto de la audiencia hispanohablante que por pico entienden otra cosa. Damos paso a lo informativo. En el canal 24 horas seguimos informándoles sobre la situación principalmente del coronavirus no solo en España sino en el resto del mundo. Una enfermedad que cada caso transmite a muchas personas en muy poco tiempo tendremos toda la población afectada. Y la epidemia sin que hagamos nada va a tener esta forma muy aguda, muy picuda. El material de protección ante el coronavirus junto al resto de los profesionales sanitarios es una difícil situación que está repitiendo en hospitales y en centros sanitarios de todo el mundo.